Ohio presenta El especial navideño 2014 Con la película Tokyo Godfathers ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! En el año 2013 pudimos ver este gran filme Que fue dirigida y escrita por Satoshi Kon Que trabajó en películas como Perfect Blue y Paprika Por su parte, Madhouse fue la encargada de producirla La historia nos cuenta la vida de tres vagabundos muy peculiares Que en Navidad y por azares del destino Encuentran a un bebé abandonado en la basura Tomando esto como un regalo navideño por parte de Dios Y que gracias a él los llevará a embarcarse A una gran aventura en la búsqueda de sus padres Y que durante el viaje se pondrán a prueba Con los fantasmas de su pasado La película nos pondrá en la vida de los vagabundos Jin, Hana y Miyuki Cada uno cuenta con un pasado difícil Que los orilló a vivir en esta situación Estos tres, junto a la nueva integrante Kiyoko, forman una familia muy singular En el que veremos todo tipo de situaciones Y dado que son vagabundos Conoceremos la forma en la que viven En situaciones como la alimentación La higiene y la vivienda Lo mejor del filme es la forma en que se desarrolla la historia Ya que cada situación guardará cierta relación Con la búsqueda de los padres de Kiyoko Y el pasado de alguno de los protagonistas En el que no solo conoceremos más de ellos Sino que veremos cómo se enfrentan a él En el apartado visual vemos un gran trabajo En cuanto al arte Ya que los escenarios están muy bien detallados Y en verdad se esmeraron en darle vida Ya que están ambientados al momento Y lugar que se requiere Un punto a destacar son las expresiones De los personajes Ya que de forma muy explícita nos muestra su sentir Ya sea de dolor, frustración o felicidad La música es parte fundamental aquí Ya que además de contar con canciones como Noche de Paz o La Sinfonía Número 9 de Beethoven Que nos hacen recordar que se trata de una película navideña Encajan muy bien y le marcan el ritmo a la película Tokyo Godfathers es una excelente opción Para estas fiestas de sembrina Ya que este cuento navideño nos quiere dar ese mensaje de unidad Familia y amor Reflejado en personajes que escapan de su pasado Y que ahora tendrán que enfrentarlo Todo esto acompañado de buena música y animación Esto ha sido todo por el especial de esta ocasión Si te gustó el video no te olvides de darle like Compartirlo y por supuesto suscribirte Además no te olvides de checar mis redes sociales Para que estés al tanto de las nuevas sorpresas que tendremos para ti Yo me despido Yo soy el Pavo Y recuerda que aquí en Ohio Le damos los buenos días ¡A Japón!